La presidenta del Partido Popular de Marbella y San Pedro, Ángel Muñoz, acompañada de miembros de la formación local y de la Asociación Espigones Emergidos, ha presentado las 10.000 firmas recogidas durante la campaña Espigone Ya, que entregará en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para exigirle al Gobierno de Sánchez la ejecución de los espigones en el municipio. Muy buenos días. Como ven, hoy hacemos la presentación de las miles de firmas, 10.000 firmas, que se han recogido en estos meses para que le llegue alto y claro, en este caso, a la ministra, al Ministerio y a Sánchez, la justa reivindicación, la petición que hacemos los vecinos de Marbella y San Pedro para que se arreglen nuestras playas. O sea, es que Marbella es un destino de sol y playa. Uno de sus atractivos es precisamente el sol, su playa. No podemos esperar que cada temporal que viene, en época no solamente ya de invierno, sino en cualquier momento, se lleve y arrastre las playas, con lo que eso supone, para la actividad económica y para la imagen de la ciudad. Y yo desde aquí le quiero agradecer a todos los que han contribuido, porque es verdad que en el momento que por parte de la plataforma y por parte de esa asociación que se constituyó para exigirle al Gobierno que sacaran del cajón los informes sectoriales, del informe medioambiental, que permitiera la tramitación del tema de la estabilización y que hubiera una partida presupuestaria para poder acometer esa obra, desde ese mismo momento que ellos la impulsaron, colectivos, chiringuitos, vecinos, comercios y por supuesto también desde el Partido Popular nos hemos sumado a esta campaña, que entendemos que es una reivindicación absolutamente justa. Saben que se le ha pedido a la ministra que venga, que venga a Marbella. Yo tuve una interpelación con la ministra, una moción en el Senado también, consecuencia de la interpelación, diciéndole la verdad, que no podemos estar año tras año el Ayuntamiento arreglando playas para que venga otro temporal y que los millones que hemos tenido que invertir en mejorar esas playas se los lleven nuevamente. Porque como además cada vez que intentamos poner algún elemento, como puede ser alguna escollera, nos multan, el Ayuntamiento no ha tenido capacidad para poder sacar adelante ningún proyecto más allá que el mero arreglo de esas playas. Yo desde aquí le vuelvo a reiterar a Sánchez, que invierte en Marbella, que crea en Marbella, que apueste por Marbella, que no solamente le interese Marbella para intentar ser una cortina de humo y para dar una imagen negativa. Necesitamos los espigones, necesitamos que Marbella pueda recuperar el esplandor que donde muchos años, donde estuvieron esos espigones, por cierto, quitados y suprimidos por el Partido Socialista, que vuelvan nuevamente, porque se ha visto que en aquellos lugares donde hay espigones se mantiene la arena. Lo tenemos en municipios vecinos, es que lo tenemos bien cerca. En Estepona, la playa de Estepona, la playa central de Estepona, cuenta con espigones. Nosotros, en aquellos lugares donde se han mantenido algún esbozo de espigón, se mantiene la anchura, la dimensión de la playa. En el momento que han quitado los espigones del resto de la playa, nos hemos quedado sin anchura de playa, nos hemos quedado que cada vez el mar tiene y bate con mayor fuerza, se intenta comer el paseo marítimo y, por supuesto, desde aquí tenemos que decir que hay dos cuestiones que nosotros vamos a seguir luchando y peleando. Una, porque se haga cuanto antes del proyecto. Y dos, porque no se toque ni un solo metro del paseo marítimo existente. Creo que ese chantaje que le quieren hacer de Marbella, y a Marbella, de intentar demoler una parte de su paseo marítimo para sacar adelante las playas y los espigones y la estabilización, no es algo que nosotros vayamos ni a tolerar ni a consentir. Y, por lo tanto, lo que le pedimos al Gobierno es que actúe como se merece una ciudad de la categoría, la envergadura que tiene la ciudad de Marbella. Eso es lo que nosotros pretendemos. Como les digo, 10.000 firmas que tienen que hacer recapacitar al Gobierno de Sánchez y a su ministra que ha sido incapaz de venir a Marbella, que ha sido incapaz de darse cuenta la importancia que tiene una ciudad como la nuestra. Y seguiremos luchando y trabajando. Estas firmas que hoy presentamos aquí, que sepan ustedes que van a ir directamente al Ministerio. Se las llevaremos al Ministerio para que sean una prueba más de la voluntad que existe por parte de todos los vecinos de la ciudad. Y, nuevamente, al señor Bernal y a los que aquí representan esa sigla, decir que le dan la espalda a los vecinos que no han hecho absolutamente ni una alegación ni han aprobado en los presupuestos generales del Estado que venga la inversión para Marbella y que, como siempre, están mucho más preocupados en seguir las consignas políticas de Sánchez, aunque sea a costa y en contra de los intereses de los vecinos de Marbella. El proyecto que demolía parte del paseo marítimo, que va a ser inminente, no ha empezado. ¿Cómo está? Bueno, desgraciadamente hemos tenido conocimiento que por parte del Ministerio están mandando cartas para hacerles ver que quieren demoler y que van a demoler y que, por lo tanto, pretenden que el paseo marítimo se demuelva una parte y se retranquee. O sea, es no conocer, es no conocer ni la importancia que tiene el paseo marítimo, ni la cantidad de gente que pasea por el paseo marítimo, ni el atractivo que supone el paseo marítimo. O sea, el paseo marítimo no se va a tocar. Y hay una clarísima voluntad y yo espero, voy a tener una reunión con la Junta de Andalucía, con el consejero, para que tengamos un apoyo, en este caso, de nuestro lado, para evitar la sinrazón de un gobierno que pretende decir que antes de hacer los espigones va a demoler. Bueno, no, vamos a ver, no. Antes de hacer los espigones lo que tiene usted es que sacar los informes y hacer los espigones. Y el tema del paseo marítimo, mejorarlo. Desde luego, de ninguna de las maneras vamos a consentir que se demuela. ¿Cuántas cartas se han enviado sus hogares? ¿A la ministra? No, no, digo, el gobierno. ¿Cuántas cartas han enviado a los propietarios? Que sepamos a algunas de las comunidades que claramente se ven afectadas, porque como saben ustedes, en el tema del paseo marítimo se ven afectadas comunidades de propietarios, por lo tanto, vecinos, hoteles, se ven afectadas zonas también de titularidad municipal, chiringuitos, o sea, una locura. Pues nada, estamos aquí contentos, contentos, seguimos apretando después de diez años peleando para que se estabilicen las playas de Marbella a base de espigones. Ha sido muy agradecido a Ángel Muñoz por haberse unido a nosotros. En un principio estábamos todos unidos, fue una unanimidad en un pleno, en el 2019, en febrero, presentamos una moción al cual fue votada por unanimidad en el Ayuntamiento de Marbella. Todos hemos seguido para adelante, algunos se han retranqueado más, porque tienen que someterse a la disciplina de sus partidos, y sus partidos le están diciendo que no hagan nada por la playa de Marbella, es evidente. Sin embargo, hay otro grupo, como el de Ángel Muñoz, que ha luchado de una manera de los dada para que Marbella tenga sus playas de nuevo, aquellas playas que nos quitaron en los años 90, y que tanta alegría nos dieron durante 20 años.